Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato Indudablemente este 2024 ha sido el año del mono Zabaleta Y yo diría que no precisamente por su éxito sino por todas las polémicas que ha formado Que los 70 millones, que supuestamente le cobró Margeles, que los 40 que cobra por un saludo En fin, haga lo que haga o sea lo que sea Indudablemente el marketing le ha servido al mono que por primera vez lo veo en los primeros puestos a nivel nacional En fin, algo que no puede negar el mono, porque no lo ha dicho o por lo menos no lo he escuchado Es que esta canción se pegó en favor al Mane Díaz cuando hizo el TikTok de esta canción muy pegajosa La canción está muy buena, no se puede negar Y el mono confesó que en un principio no le gustaba por el tema del cual trataba O sea, secuestro Un tema que aquí en nuestro país nos ha hecho sufrir mucho a nosotros los colombianos Vamos a escuchar lo que dijo el mono Zabaleta Yo digo cosas de Dios, Chile Y para que la gente vuelva y lo reconfirma A mí la canción que menos me gustaba era esa La canción cuando yo la canto y la grabo Que yo di vuelta para cantarla Porque no es que no me gustaba, a mí me gustaba la melodía y todo Era lo fuerte de cantarle al secuestro con todo lo que vivimos nosotros en el país ¿Me entiendes? Por más jocoso que era Por más jocoso Yo tenía como, compadre, como el respeto de cantar o de grabar una canción que hable de secuestro Respetando sobre todo que todo se critica hoy en día Más sobre todo nosotros los vallenatos que nos critican todo Entonces, no la quería dar igual, me dice el productor, cántala ¿Por qué la incluiste en el álbum? O padre, porque a mí el productor me dijo cántala Y me quedó sonando cuando me dijo Imagínate a la gente cantándole, que es temática nueva Que va a secuestrar a la hembrita, se la va a llevar La va a secuestrar el viernes, la va a traer el domingo, es una temática nueva Entonces eso me quedó sonando el hijo mío Papi, pero está bacana la canción, cántala Cuando yo la canto, faltaban como tres canciones por cantar Esa fue como una de las últimas que canté Y cuando ya yo la pongo, pero empecé a ponerse a los amigos, a mi esposa, a mis hijos Era la que gustaba de todo el CD Yo dije, no, aquí hay una bendición, aquí va a pasar algo O sea, ya lo oliste, desde ese momento tú oliste que podía pasar algo con eso Claro, claro, y tú hay que ser, esa canción sí está bacana, ¿de quién es? Mira cuáles son las cosas en la vida La gente pensaba que cuando yo se la ponía que era de Omar Hele la canción No es por volver al tema de Omar Hele La gente pensaba que era de Omar Hele ¿Por qué tú dices? Porque Omar Hele compone en ese estilo también Omar Hele tiene ese estilo ¿Y esta en cuánto te salió? Compadre, esta no me salió, pero en cero peso Le metí un saludo ahí a un amigo del compositor ¿Tú no crees que...? ¡Gracias!